Recuérdame de grita ¡Vamos! Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Colombia estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Sientas de recordar ¡Ay, nada! ¡Vamos! Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú debes recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Tú me recordarás Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Tú debes recordar A este negrito que Tanto lo piensas En ti linda mujer Tú me recordarás ¡Claro que me recordarás! Y ahí tenemos a Sammy En el piano ¡Violento! ¡Oye, traje esto! Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú debes recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Tú me recordarás Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Tú debes recordar A este negrito que Siempre has de recordar Linda mujer Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás ¡Vamos!